Cansado de que se le invente enemistad con Gerardo Ortiz, Larry Hernández grabó un tema musical con él. Mucha gente nos tenía como rivales y eso para toda la gente, aquí se les comprueba que no hay ni una rivalidad. Siempre lo apoyo y siempre estoy al 100 con mi compa, entonces en este caso concordamos con un gran corrido que se llama El Desconocido, pronto lo van a escuchar. El cantante también asegura que no le quita el sueño que algunos lo critiquen en las redes sociales. Hay que preocuparnos cuando no hablen de nosotros, cuando hablen que sigan hablando es por algo, entonces yo creo billones de personas como para preocuparnos por cuatro que te dicen o cinco o diez que te están tirando tierra, entonces yo no me preocupo por eso. Por otro lado, el sinaloense nos reveló cómo se considera él como esposo. Muy enamorado y yo creo que apoyo mucho a mi familia, apoyo mucho a mis hijos, soy un hombre que siempre estoy al tanto de qué es lo que necesitan, siempre me gusta compartir en pareja. Para En Vivo, Carlos García.